Hola amigos y amigas, bienvenidos a este es su canal RT Asesorías Contables el día de hoy como siempre trayéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad si tú eres nuevo por aquí en el canal te pido que por favor te suscribas al canal oprima la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo día a día acá en el canal el día de hoy vamos a ver un caso que es muy puntual y una información muy relevante para todas esas personas que están en el mercado de las criptomonedas y que cada día va creciendo más acá en Colombia y vamos a ver cómo va el tema de la regulación esta es una noticia realmente reciente habíamos estado esperando que un proyecto de ley que estaba cursando en el Senado de la República saliera pero al parecer este proyecto de ley no se pudo finiquitar se quemó como se dice coloquialmente en el Senado pasó todos los debates en la Cámara pero en el Senado de forma unánime fue retirado del debate por otras iniciativas que tenían un poco más de relevancia para el gobierno en estos momentos entonces vamos a analizar esta noticia que nos coloca aquí Portafolio que es un medio muy reconocido aquí en Colombia en temas económicos y nos dice y nos viene con una primicia muy importante que es que en Colombia más de 5.600.000 personas están utilizando criptomonedas o hacen parte del mercado ya bien sea porque tienen una wallet, tienen una cuenta, etcétera, etcétera, etcétera y para hacernos una idea esto ya es más del 50% de las personas que hace 2 o 3 años se encontraban vinculadas en este mercado ya que las criptomonedas cada vez se vuelven más comunes se vuelven algo más del día a día y al pasar del tiempo van a haber más personas que van a llegar ya bien sea por curiosidad por necesidad o buscando una oportunidad de generar ingreso en este mercado se nos dice que la superintendencia financiera anunció recientemente que estaba dando las últimas revisadas al marco regulatorio que vigilará y reglamentará los activos digitales en Colombia según analistas el principal tema que se está definiendo es si la superintendencia debe ser la supervisora de este mercado como lo viene haciendo de los bancos, las aseguradoras, las fiduciarias y los comisionistas de bolsa la gran pregunta que tienen ahora mismo las instituciones es vamos nosotros a regular este nuevo mercado o se va a crear una superintendencia que esté dedicada solamente a los criptoactivos como lo hay en algunos países donde tienen un ministro que es el que se dedica a todo el tema de la regulación, implementación y uso de las criptomonedas eso mismo en esa misma discusión estamos ahora aquí ahora mismo en Colombia y es quien va a regular porque la superintendencia dice yo no me puedo hacer cargo de esta regulación ya que tengo muchas obligaciones con las cuales ya debo cumplir como para tener una como esta que no es nada sencilla ni nada fácil por lo nuevo y por el poco conocimiento que se tiene acerca de esta materia él nos dice que así las cosas las proyecciones indican que se daría como un hecho la normalización de la industria que pese a que mueve más de 700 millones perdón 70 millones de dólares al mes aún permanece en zonas grises por falta de reglas claras que determinen su actividad para todas las personas que están en el mercado cripto sabemos de que estamos en un limbo jurídico si vamos al banco y decimos que movemos criptoactivos lo más posible es que nos quiten la cuenta ah pero para la DIAN si tenemos que declarar renta declarar IVA hacer retenciones en la fuente inclusive hasta presentar información exógena de nuestros negocios con criptomonedas entonces para unas cosas si es un negocio regulado y legal pero para otras cosas nadie quiere estar vinculado o inmerso en este tipo en este modelo de negocios ok pero vemos que el valor que se mueve es muy grande son 70 millones de dólares al mes que se están moviendo en criptoactivos aproximadamente vale la pena recordar que la iniciativa que buscaba regular la plataforma de criptomoneda en Colombia se quemó como se dice coloquialmente en la puerta del horno en junio en el Congreso de la República recordemos que aquí en Colombia tenemos una organización política bicameral donde tenemos por un lado la Cámara de Representantes y el otro el Senado de la República primero las leyes se debaten en las Cámaras de Representantes y posteriormente pasan al Senado de la República puede que hayan pasado por la Cámara pero si el Senado las hunde no van ok bueno aquí tenemos ya una opinión que hace el señor Ricardo Bonilla que es Ministro de Hacienda de Crédito Público en Colombia y dice que los criptoactivos era primero era necesario garantizar la autonomía y la independencia del Banco de la República cuando le preguntaron que para donde iban los criptoactivos la respuesta fue que primero la prioridad en estos momentos es garantizar la autonomía e independencia del Banco de la República y no podía haber otra fuente de emisión primaria que no fuera el emisor es decir el Banco de la República en este orden de ideas con el tema de las criptomonedas y los exchange a los bancos centrales a la banca se les entra una competencia por la emisión ya que sabemos que hoy en día cualquier persona bueno cualquier persona no el que tenga el conocimiento la decisión y el empeño puede poner a circular su criptomoneda puede poner a circular sus tokens y va a generar un ingreso y una rentabilidad y estos no están registrados ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público entonces la problemática de ellos en estos momentos es no generar algo o algún modelo de negocio que vaya en contravía a lo que está haciendo ahora mismo el Ministerio de Hacienda por intermedio del Banco de la República bueno aquí nos dicen otra opinión de parte del superintendente recordemos que en Colombia tenemos diferentes dependencias veíamos en la opinión anterior era una opinión del director del Banco de la República pero ahora tenemos una opinión del superintendente de la superintendencia financiera el señor César Ferrari y dice que este mercado no tenía por qué estar al cuidado de la superintendencia y agregó que las divisas digitales no tienen nada que ver con las funciones de la entidad entonces aquí vemos que todo mundo se pasa esta bolita caliente nadie quiere entrar a regular sin embargo si son muy felices con los impuestos que se pagan por los conceptos de criptomoneda porque es importante la regulación entonces nos dice una opinión de Cryptomark que dice que actualmente hay más de 5.6 millones de personas que hacen parte del mercado ya eso se vuelve bastante importante un problema de salud pública tratar de hacer alguna regulación o un marco regulatorio para este tipo de modelos de negocios otra opinión vemos por parte de la de la country manager de 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 criptomarket y nos dice que el crecimiento de la industria y la economía asimismo se establecerán relaciones más fuertes de confianza entre los actores de la economía y del ecosistema que cada día tienen más adeptos en Latinoamérica cuando le preguntan que por qué es la importancia de esta regulación esto es lo que responde la señora Andrea Gómez que es Crypto Manager de CryptoMarker sí, es Country Manager, perdón, de CryptoMarker posibles impactos, vamos a ver unos impactos rápidos aquí que resalta la publicación de portafolio nos dice que los exchanges de este tipo de activos del país tendrán personería jurídica, sí, ya muchos lo tienen inclusive Binance ya tiene personería jurídica aquí en Colombia otro impacto que puede tener esta regulación en el caso tal de que se apruebe o no se apruebe va a ser que los usuarios de la industria que son más de 5.600.000 contarán con información clara y precisa de la que permitirá conocer a la plataforma si la plataforma está autorizada en el país para intercambiar ese tipo de activos y hacer transacciones con monedas digitales para evitar estafa y contar con una mayor seguridad eso es lo que nos dicen que sería uno de los beneficios que esperemos que si se llegue a dar es precisamente beneficia a las personas que están comerciando y no al Estado solamente buscando una tajada de este nuevo modelo de negocio se fortalecería la verificación pues sí, obviamente los exchanges existiría un libre mercado ya hoy en día lo existe en cierta forma los exchange y las demás plataformas de criptomonedas estarían obligadas a preparar a separar los fondos de los usuarios y los clientes de los de la compañía si me parece muy correcto entonces estos son algunos de los de los tips o de alguna de las ventajas que nos va a presentar la regulación en el momento que se presente entonces por aquí en el canal te pido que por favor te suscribas al canal aprima la campanita de notificaciones y nos regalen un gran me gusta para seguir subiendo contenido como este toda la semana y eso nos apoyaría muchísimo nos vemos en un próximo video y hasta la próxima